La encuesta realizada por el Centro de Planeación Estratégica y Prospectiva Política reveló que con una calificación reprobatoria promedio de 4.9 puntos, ciudadanos de Metepec calificaron el desempeño del presidente de la República, Enrique Peña, del gobernador Herubiel Ávila con 5.5, la alcaldesa con licencia Carolina Monroy del Mazo 5.2 y el diputado local con licencia David López Cárdenas 4.1, quien aspira a gobernar el municipio. El estudio revela que en intención del voto 29 de cada 100 ciudadanos de Metepec se siente identificado con el Partido Revolucionario Institucional, pero paradójicamente la misma proporción, menos 29.4%, expresa que el PRI sería el partido por el cual nunca votaría. A ello se suma la selección de Alfonso Guillermo Bravo Álvarez Malo, de la coalición PAN-PT, como la preferida por el 40.1% de los encuestados, como la opción para ser presidente municipal de Metepec, por sobre el 33.9% de David López Cárdenas de la coalición PRI-Verde Nueva Alianza. Del análisis realizado por la empresa encuestadora, destaca que existe un alto porcentaje de volatilidad en la intención del voto, que denota que algunos encuestados identificados con algún partido político están dispuestos a escuchar las propuestas de todos los partidos para determinar la orientación de su sufragio. Del 14.84% que se consideran panistas, el 9.18% afirma que puede cambiar la intención de su voto durante el desarrollo de las elecciones. El 5.47% identificado con el PRD. El 3.91% afirma que podría modificar su simpatía. En tanto, que del 3.38% que considera simpatizantes del Partido del Trabajo, el 2.86% piensa que modificaría su voto. La encuesta fue aplicada el domingo 7 de marzo de 2015, cara a cara en viviendas particulares, con una muestra de 384 personas. Así es, pues, la encuestadora de Juan Carlos Villarreal, quien fue consejero electoral del Estado de México, CEPLAN, presentó una encuesta en la que llama la atención que David López Cárdenas, quien es el precandidato del PRI a la presidencia municipal de Metepec, pues está abajo en las encuestas de posicionamiento de cara a la renovación de la presidencia municipal de Toluca, donde lo supera por más de seis puntos a Alfonso Bravo Álvarez Malo en Metepec, diputado local, y bueno, pues, llamó mucho la atención al interior del PRI, porque se supone que David López venía con todo el empuje de su partido, lo acompañaran en la diputación federal en la candidatura Carolina Monroy del Mazo y en la diputación local Laura Barrera Fortul. Pues sí, pero habría falta ver, bueno, CEPLAN, hasta donde yo sé, no ha sido probado al 100% en sus encuestas en una elección, a lo mejor en un proceso interno, creo que por ahí ya le atinó a la de Fernando Zamora, pero a nivel constitucional no ha sido probado una encuesta de él, habría que ver qué tanto puede repercutir y qué tanto van a funcionar sus números. Seis puntos para Alfonso Bravo, la verdad, o hablan de un muy buen castigo a David López en ese sentido, o verdaderamente Alfonso Bravo hizo las cosas mejor que él. De acuerdo a la encuesta, cuando evaluan a las autoridades federales, estatales, municipales, y a David como diputado, no aparece Alfonso Bravo, quien también debió de haber sido evaluado en este sentido. Entonces, no sabemos cómo ve la gente su actuar en esta encuesta. Lo que sí es que David es más conocido por el 45% de la población contra el 36% que conoce a Alfonso Bravo. El problema es que cuando llega la intención del voto, Alfonso Bravo le gana por seis puntos, y la verdadera calificación, desde mi punto de vista, se da cuando califican la honestidad, la capacidad, la sencillez, el conocimiento, el carisma de cada uno en este sentido, y todas se las gana Alfonso Bravo. Eso quiere decir que probablemente pesó seriamente en el PRI de Metepec que hayan designado a un junior para esta posición. El tiempo lo dirá, sobre todo la elección del 7 de junio, pues será la que nos podrá clarificar qué tanta razón o no tiene el CEPLAN. Metodológicamente yo no podría cuestionar el trabajo de la encuestadora, del señor Villarreal, que ha venido presentando encuestas sucesivas de diferentes escenarios. En el caso de Metepec me parece sorprendente de entrada el resultado que ponga una diferencia tan marcada entre un candidato y otro, en este caso de Alfonso Bravo, yo lo imaginaba, por otros datos que tenía, algo más cerrado. La verdad es que es sorprendente, pero es un momento también afortunado porque está en el trayecto donde todavía no empiezan las campañas y está dando ilustración de lo que la gente puede apreciar en un candidato y ver quién puede personificar lo que la gente está buscando en un momento particularmente crítico para la política, donde el escepticismo es lo que prevalece, donde el rechazo también es algo que se manifiesta para los políticos, para los partidos y la apatía para participar en este proceso que está en curso. Insisto, es a mi parecer muy interesante, algo desafiante y tendríamos que ver en una medición sucesiva si es que esa tendencia se mantiene. En este primer acercamiento, en esta fotografía, creo que sí encienden las luces de alarma en algunos bunkers. Sí, ahorita me puse a reflexionar mi entrada y creo que en Toluca, de hecho, David López estaría reprobado, porque su carrera política está en MTP. Esto viene a propósito de que el CEPLAN dice que él tiene menos posicionamiento, conocimiento, que es menos honesto, menos conocido que Alfonso Bravo Álvarez Malo. Aquí lo interesante es que los dos legisladores locales en ese momento con licencia, los dos han tenido la oportunidad de moverse en sus municipios. Llama la atención en el entorno político, ¿no? Yo creo que la mejor radiografía y la mejor encuesta, como lo dicen los propios políticos, será el día de la elección en junio próximo. Rescato el tema de que sí debe llamar a la reflexión a David López, revisar su propio esquema, yo creo que checar sus encuestas, revisar qué está haciendo, a lo mejor lanzar mensajes equivocados, que su propia militancia diga que no es un buen candidato, ¿no? Porque esas encuestas a quién van dirigidas, pues a la gente, sobre todo política, ¿no? Le van y le preguntan, ¿cómo ves a tu candidato? ¿Cómo ves a Alfonso Bravo? Entonces, muchas veces los propios militantes de los partidos le juegan mal a sus candidatos y pues responden de manera contraria a cómo en realidad van a votar. Pero también me llama mucho la atención que Juan Carlos Villarreal, una gente que, bueno, pues es parte del sistema político de este estado, de un momento para otro presente una encuesta en Metepec, donde a David López lo coloque debajo de Alfonso Bravo Álvarez Malo. Hay que recordar, para ustedes que no lo saben en sus casas, Juan Carlos Villarreal, su carrera política ha sido impulsada por César Camacho Quirós, quien es presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cuyo hijo, Mariano Camacho, regidor, quiso ser diputado local, las conexiones no se lo permitieron. Entonces, bajo este contexto, sale Juan Carlos Villarreal y presenta una encuesta donde golpea a David López, de manera inteligente, dice que como partido del PRI gana, ¿no? Y aparte le pone, creo que 15 puntos arriba de la diferencia, ¿no? En una situación que parecía irreversible. Después de que dice que el PRI no pierde con nada, traslada el tema a que David es un mal candidato. En sus propias palabras dice... Ya personifico. El tema de Metepec, en sus propias palabras, dice, es paradójico, ya que si bien es cierto que el PRI, en coalición con el verde y con el PAN, al que no van a alianza, por cierto, dice, gana al PAN en la próxima elección, pero David López es un mal candidato. Bueno, pero también hay que tomar en cuenta, tomando como referencia lo que dice Oscar, las encuestas es la referencia del momento, es el retrato del momento. ¿Para qué sirve? Precisamente para diseñar estrategias y en el momento en el que empieza la campaña, yo no creo que David se cruce de brazos y diga, bueno, pues ya me ganó. No, al contrario, en este momento está rediseñando su estrategia política para acomodar sus piezas y ver la manera en la que contrarresta este tipo de situaciones. Al igual Alfonso Bravo no se puede confiar. O sea, la campaña todavía no inicia, no ha ganado nada, todavía ni siquiera es candidato formal inscrito, entonces sería un error decidir o sentir que ya ganaste salvo. Es todo lo que verdaderamente empieza, es hasta los primeros días de mayo o los últimos días de abril, ¿no?, cuando inicia la campaña. Yo creo que esta encuesta le pone un interés mediático interesante para el municipio de Metepec, que estaba, pues, un tanto a la sombra, porque se veía que estaba dada la candidatura para David López y para Alfonso Bravo. Lo pone interesante, pero lo más rescatable de esto es que como ciudadanos hay que saber que las encuestas para los estrategas sirven no para aceptar la realidad, sino para cambiarla, tomar las decisiones que les permitan ponerse en donde les están soñando estar. Bueno, concluimos este bloque, amigos. Vamos a lo siguiente. En este juego de manos todavía hay mucho para todos ustedes, así que acompáñenos después de la pausa.